Los hombres, un pesado. Buena vuelta. Es indivergente, coach. Los brazos nunca van a ver la resbalada, pasen los osos. Nunca. ¿No les llegamos? Ya le puedo ir a lanzar, coach. Es que es el balón pesado. Sando de vacaciones. Ajá. Es que esa playera trae brazos, ¿sí, don Chino? ¿Claro? Coach. Es la playera de Juego Esponja Mamado. Está bien salvado. En ese caso ya vi el truco. Se infla en la mañana antes de salir los brazos. A 30 libras. Después lo subo a 45 después del gym. ¿Qué color era, Carlos? Soy indivergente, papá. Yo hago diferente porque soy el camarógrafo. No lo grabes. Párale ya. Cuando pase el haz, ya le sigues. No me ve. ¡Viste! ¡Viste! ¡Muy, qué perco! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me dieron alcohol adulterado Pero que estaba tomando pastillas para la epilepsia Ah, bro, nada Se puso bien, jai No, nada que ver, no, que le dieron Así, para atrás Y se le quemó el hígado Tu puta madre Y se contaminó el cerebro Que mala onda, no manches Si, porque no lo cubre seguro Déjame volver esa madre So barato sale caro, eh Raya, ¿A poco eres cliente de ahí? No mames, wey